Soy Andrea Fonseca, soy ilustradora, estoy haciendo un mural en la pared del Centro Cultural de España. Esta obra es una mujer con la mano alzada, en un señal de no, que representa a una mujer empoderada, que puede decidir por sí misma. El mural que estoy haciendo es alucido al Día Internacional de la No-Violencia a la Mujer y la idea era plasmar a una mujer que tuviera una actitud de no significa no. Me parece que el arte y la cultura es un medio para llegar a un mensaje. En Latinoamérica realmente es un problema muy grave, igual en Honduras acá hay un gran número de femicidios y asesinan creo que una mujer cada 16 horas acá. La violencia hacia la mujer creo que puede ser erradicada mediante educación nada más. Desde que me levanto y salgo a la calle y tal vez si está haciendo calores o pongo, mejor dicho algo, ya me gritan cosas en la calle o tal vez solo voy caminando tranquila desde esos momentos que están invadiendo otros espacios, es violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!